Eficacia, eficiencia y adaptabilidad La eficacia se define como la medida de la consecución de los resultados deseados en función del cliente. En otras palabras, se refiere a la magnitud en la que se cumplen los objetivos de la organización relacionados con la satisfacción del cliente. De esta forma, la eficacia está dada por cuatro elementos que describen lo que el cliente desea para el bien o el servicio, cómo obtenerlo en el momento deseado, en el lugar preciso, al precio justo y con la calidad deseada. Para comprender mejor su función, veamos algunas características que nos ayudarán a ampliar la comprensión del concepto. Para ello, recordemos que los indicadores de eficacia son todos aquellos a través de los cuales el cliente realiza una medición del producto o servicio adquirido y que podemos detallar a través de Porcentaje de pedidos despachados puntualmente Tiempo de respuesta Porcentaje de clientes satisfechos Número de productos rechazados por el cliente Devoluciones Por otro lado, la eficiencia es la medida de los recursos consumidos para lograr un fin determinado Esta medida se relaciona con factores internos, no tiene relación con los clientes Así pues, la eficiencia evalúa el uso racional de los recursos, el cual depende de las personas que ejecutan los procesos Estos pueden mostrar la valoración de forma positiva, como también negativa Ejemplos de esta última son los relacionados con defectos, desperdicios y no conformidades Algunos ejemplos de indicadores de eficiencia son los que miden los procesos internos de la organización Personas por producto Costo horas extras mensual Porcentaje de piezas defectuosas Costo del servicio La adaptabilidad se comprende como la medida de la capacidad para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes externos Teniendo en cuenta que estas pueden variar de manera insospechada La flexibilidad con que se enfrenten los constantes cambios de los requisitos del cliente será el objeto de medición de este tipo de indicadores Que permitirá a la organización establecer mecanismos ágiles para su satisfacción Los clientes externos están dados por aquellos individuos u organizaciones que no forman parte de la empresa Y utilizan el producto, bien o servicio para el logro de sus propios propósitos En las organizaciones encontramos indicadores de adaptabilidad como Número de iniciativas aprobadas Porcentaje de pedidos especiales procesados en el mes Número de sugerencias implementadas Número de sugerencias 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 Número de sugerencias